¿Qué es lo que se puede hacer en las líneas y modelos? ¿Qué es lo que se puede hacer en las líneas y modelos? Como integrante del grupo de diseño, del departamento de diseño, a la cual represento, pero que hay un grupo de trabajo muy grande, muy intenso, lo que se busca desde la fase de diseño hasta la venta es lo que hoy está muy de moda como palabra, pero que como metodología venimos usando hace muchísimo tiempo, es la experiencia de usuario, la experiencia del cliente, es el diseño centrado en el usuario, donde desde la oficina de desarrollo e ingeniería de productos se conocen como datos previos, esos atributos que quiere el cliente, quiere el producto de Johnson, las necesidades, se genera una especie de consultoría, tanto en la fase de diseño como en la fase de venta después, donde prácticamente te convertís en un psicólogo del cliente. ¿Por qué? Porque recabás tantos datos e información para después traducirlo y transmitirlo a un producto, que se produce una metodología, un círculo muy rico en cuanto a información. Y eso es lo que Johnson, es el valor agregado que tiene Johnson cuando ofrece un producto. Tenemos, como decíamos antes, tenemos distintas líneas, distintos modelos también. La serie Classic es la serie Cubia, donde tiene ciertos atributos, tanto en dimensiones, en prestaciones, en modulación. Tenemos la línea Classic, donde no dista mucho del sistema Cubia, solo que en el sistema constructivo. El sistema constructivo es distinto para aquellas situaciones donde el cliente necesita otras tipologías, otros tipos de armado. A su vez, cada uno de estos modelos tiene atributos en cuanto a frentes. Frentes, que prácticamente es lo que ve el cliente, lo que observa el cliente. Las llamamos las puertas, los frentes. Estos frentes, estas puertas, tienen distintas prestaciones en cuanto a terminaciones, en cuanto a acabados, en cuanto a mecanismos que hacen justamente a Johnson como fortaleza de producto. Y ahora Diego Tocelo, diseñador industrial de Johnson Acero, nos va a contar en relación a las diferentes líneas de los productos. ¿Qué diferencian a la línea Cubia de Classic en lo que tiene que ver con placares y los materiales que utilizan para confeccionar estos productos? Lo que diferencia es el sistema constructivo y mayor prestación estética. El Classic presenta algunos atributos que el Cubia no lo tiene, por una cuestión de pirámide de producto. Y ahí es donde está la obligación que tenemos como diseñadores, como proyectistas, de segmentar las líneas. Los frentes, las puertas, son en común a los dos modelos. Y esto es lo que te permite una gran flexibilidad, una gran versatilidad estética en ambas líneas. Los materiales son variados, son diversos. Tenés como materia prima, como material, en melaminas. Estas melaminas están apoyadas de toda una paleta y gama, tanto en colores como en terminaciones, partiendo desde los colores lisos. Estos colores surgen de las tendencias del momento, que no solamente son las que presentan los proveedores, sino las búsquedas que hace Johnson en cuanto a las tendencias. Algo para recalcar sobre los materiales es que Johnson tiene la bondad o fortaleza de poder pretender algo más. Como potencial de marca y por los volúmenes que tiene, los mismos proveedores y nosotros tenemos la posibilidad de hasta diseñar nuestras propias texturas, o acabados o diseños. Ahí es donde tenemos, puede ser un atributo de diferencia, es un atributo de diferencia. Decíamos colores lisos y colores texturados. En las texturas también está presente el momento, las tendencias, colores, diseños más cálidos, como pueden ser las terminaciones en madera, o terminaciones texturadas, que hoy en día están muy de moda, muy de boga, los hilados. Y ahora nos vamos a centrar en otro tipo de materiales que se usan para las puertas, que no son solo melaminas, sino también vidrios y espejos. Toda la línea de frentes o de puertas también permite otros materiales alternativos a las melaminas. Los laqueados, donde ahí el cliente tiene una paleta muy grande, muy vasta, para elegir los colores y tonalidades. Y aparte, los frentes vidriados. Estos frentes vidriados permiten una combinación entre melaminas, vidrios, vidrios de distintos diseños. Los modelos de más alto rango o tope de gama ofrecen terminaciones laqueadas o enchapados de madera. Que estos son materiales más preciados, donde el cliente tiene un valor aspiracional más alto y por eso también que pretende que Johnson se los brinde. Estas puertas también están dotadas de mecanismos con mayor performance. Si bien todas las puertas de la colección Johnson presentan mecanismos de frenos y de aperturas donde verdaderamente es un placer el abrir y el cerrar de estas puertas, vamos subiendo de categorización o segmentación a medida que se le presenta al cliente un producto más evolucionado. A medida que crecemos también en producto, tenemos una expresión mínima en diseño, menor interferencia visual. Lo que hoy en el ámbito de la arquitectura, del diseño, lo podemos traducir en minimalismo, eso lo encontramos también en los modelos de Johnson. Lo que pretendemos es organizar al cliente, organizarlo, darle no un orden absoluto, porque el orden después depende de cada persona, de cada usuario, sino que es darle organización. Y en esa organización existen distintas acciones, como puede ser el colgar, el extraer, el guardar, el contener. Y a su vez todo eso está de alguna manera resumido con distintos accesorios que Johnson le puede abastecer a la línea de los productos, de la línea de placarse. Por ejemplo, los accesorios más preponderantes y que tienen que estar en todo placar son las cajoneras. Estas cajoneras además, como prestación y producto de Johnson, tienen guías totalmente ocultas, donde el cierre y el abrir, con el simple sonido, reconocés que es un producto de alta performance, y esto está en lo que podemos encerrar en los productos de abrir, en los productos de extraer, por decirlo de alguna manera. También tenemos estantes extraíbles, donde ya los objetos tienen que estar visibles, de alguna manera, porque en esta organización que uno busca hacia el cliente, lo que se pretende es que cuando uno abre esta caja de Pandora, que es un placard, tenga toda la vista, todo organizado, todo a portada de mano. Y ahí es donde todos esos accesorios ayudan a esta organización. Existen barrales fijos, barrales extraíbles en altura, para aquellos lugares donde el acceso se hace dificultoso. Cuando hablamos de accesorios también se habla de distintas zonas de acceso al placar. Se hablan de zonas de confort. Tenemos estudios ya realizados, donde de acuerdo a las edades, al sexo masculino, femenino, al uso que le va a dar, todas estas zonas de acción están bien determinadas, bien delimitadas, en alturas. Y ahí es donde entramos en esa prácticamente intimidad con el cliente, donde le preguntamos acciones del día a día para ver qué ofrecerle y cómo ofrecérselo. Y a primera vista uno puede decir que la principal diferencia entre un placard y un vestidor es la existencia de puertas o que uno supone una habitación completa. Pero le preguntamos a los especialistas, ¿cuáles son las principales diferencias entre un producto y otro? ¿Y si a la hora de diseñar los espacios de interior y los espacios de organización y accesorios da lo mismo si es un placard o un vestidor? Si queremos diferenciar entre un placard y un vestidor tradicional, primero le preguntamos cómo es su habitación, cómo es su cuarto, cómo es su recinto, porque quizás este contenedor, como lo podemos llamar, no necesariamente tiene que estar en una habitación. Y ahí es donde empezamos a interactuar y Johnson ofrece, en todos sus modelos, ofrece esta modalidad de el armario o el placard o el closet, como se llama en distintos países de Latinoamérica, a diferencia de lo que puede ser un vestidor. A ver, como nota de color, hoy en día estamos pasando por una gran pandemia y si nos retrotraemos al origen del uso del armario, del tradicional armario, como la palabra lo dice, era donde en la antigua Roma o en la antigua Grecia ponían las armas, colocaban las armas y ahí es donde con la historia, después la historia del producto, del diseño, va evolucionando, evoluciona, evoluciona, las pandemias y todo esto que estamos viviendo hoy en día hace que al contenido había que cubrirlo, no era una simple arma que yo tenía en la parte operativa donde tenía que agarrar rápido el arma, sino que metía ahí mi ropa, mis objetos, estos objetos había que cubrirlos del polvo, de lo que convive en nuestros hogares. Ahí es donde nace ya el concepto moderno del placard, del closet. Distinto es el vestidor, que ya es un recinto donde me meto, convivo con todas esas paredes equipadas. ¿Puede tener o no puertas? Por lo general no. Pero hay clientes que lo prefieren con puertas. Generalmente cuando uno privilegia el vestidor es porque quiere tener todo a portada de mano y a golpe de vista. Pero sí, atención, porque hemos tenido clientes donde tenían esta fantasía de tener toda la vista y después porque vive en un country y este country tiene calle de tierra y bueno, no podía convivir con eso. Entonces ahí es donde te metes muy íntimamente en el uso del producto y con el cliente. Y Johnson Acero es una empresa que se caracteriza siempre por su gran cercanía con los profesionales del sector, con arquitectos, con interioristas, con diseñadores y también por asesorar mucho sobre sus productos, los beneficios, los usos y demás cuestiones. En este contexto de la pandemia obviamente que todo esto se complica, pero la opción de la virtualidad, de realizar estas instancias de manera virtual siempre está presente y es algo que la empresa ya está desarrollando. Diego Tocelo nos va a contar sobre las próximas actividades que ya están planificando en un webinar de Johnson Acero. Ya hemos hecho instancias virtuales de capacitación interna. Esto es algo que se venía poniendo en práctica. La pandemia dijo a partir de hoy tenemos que cambiar método. Las capacitaciones internas ya se están realizando de este modo. De alguna manera las capacitaciones o el mostrar puertas adentro tenemos previsto para los próximos días realizarlo, abierto al público. Johnson no es ajeno a todo lo que estos nuevos paradigmas de comunicación nos trajo la pandemia y a raíz tenemos un programa de visita mensual muy grande de arquitectos de todo el país y de Latinoamérica. Hoy con la pandemia tuvimos que suspender todo y tenemos muchos pedidos para decir, cuéntenos, ya que no podemos ir a la fábrica a visitarlos como profesionales, cuéntenos cómo es el corazón de Johnson, cómo es la fase de diseño de un producto, cómo se elabora, cómo es la génesis de un producto. Desde el nacimiento, desde los primeros bocetos, hasta la línea de montaje, línea de industrialización y línea de comercialización, que sin duda este es uno de los grandes valores agregados que tiene Johnson. Desde la génesis hasta el final, que es la venta e instalación del producto. Esto despierta mucha curiosidad, sobre todo en el profesional del diseño, de la arquitectura y del ámbito del interiorismo. ¡Gracias!